Hoy hablaremos sobre la importancia de una gobernanza metropolitana efectiva en el contexto del COVID y cómo estos mecanismos han contribuido en el manejo de la emergencia. También hemos visto que las políticas a nivel regional y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno son claves para la contención. Los gobiernos subnacionales, las provincias, las regiones, los departamentos y los municipios son responsables de los aspectos críticos de las medidas de contención. La atención médica, los servicios sociales, el desarrollo económico y toda la inversión pública. Y esto los pone a ellos en la primera línea de la gestión de la crisis. Un esfuerzo coordinado es crítico, puesto que todas estas responsabilidades se comparten entre los diferentes niveles de gobierno en todos los países. En América Latina, una de las regiones más urbanizadas del mundo, es cada vez más importante la coordinación entre municipios. No olvidemos que esta coordinación también ha sido clave en la implementación de acuerdos globales sobre la reducción de riesgos y desastres, la financiación para todo el desarrollo y el cambio climático. Así es que yo voy a hablar del COVID-19 y la gobernanza metropolitana. Y lo que estamos viendo realmente en esta crisis, en esta pandemia, es qué tan importantes son las ciudades que están trabajando al frente. Brindan servicios directamente para resolver la pandemia, servicios de salud pública, servicios de emergencia, cuidado de la niñez para los que ofrecen servicios de primera línea, seguridad alimentaria, distanciamiento social. Pero también hacen lo que siempre hacen, los caminos, carreteras, reconexión de basura, parques, lugares de recreación, bibliotecas. Y además tienen que limpiar las instalaciones municipales, tienen que brindar equipo de protección personal a su personal. Además, están incurriendo en costos de tecnología que está trabajando desde la casa, el personal que está en casa trabajando ahí. Y lo que encontramos en una crisis es que tiende a resaltar todas las fracturas en nuestro sistema. Son cosas que podemos hacer, son cosas que tenemos, pero la crisis las hace mayores, las resalta y las hace que sean más evidentes. Pero también nos brinda una oportunidad para hacer las cosas mejor. Y esa es una de las cosas el día de hoy, que quizá podamos tomar esta crisis para poder hacer las cosas mejor en el futuro. Pero el COVID-19 ha resaltado los desafíos sociales, económicos y sanitarios que tenemos en las ciudades. La falta o carencia de vivienda asequible, desigualdad de ingresos, problemas con el tránsito, la necesidad de impulsar el desarrollo económico, el impacto del cambio climático y la lista continua. Estos son los problemas que enfrentan las zonas metropolitanas y el COVID-19 realmente lo que ha hecho es resaltarlos. Una vez más, uno de mis temas principales el día de hoy será que todos estos desafíos tienen que ser abordados a escala metropolitana. Es mucho más difícil hacerlo ciudad por ciudad. Realmente tiene que hacerse en el área metropolitana. Y la recuperación económica también es algo que tendrá que hacerse en escala metropolitana. ¿Por qué importa la gobernanza metropolitana? Esta es una lámina que he utilizado antes, algunos de ustedes la habrán visto antes, pero al volver a incluir esta diapositiva para esta presentación me di cuenta que esto es más cierto aún en un caso de una pandemia, mucho más cierto que lo que era antes. Así es que, por ejemplo, la gobernanza metropolitana es crítica para ver cómo coordinamos la entrega de servicios, la planificación del uso de la tierra en una zona metropolitana. Y un ejemplo importante es el tránsito. ¿Cómo podemos tener integración de servicios de un límite a otro, de una frontera a otra? ¿Cómo podemos combinar el uso de la tierra, la planificación del uso de la tierra para tener un sistema eficiente, combinándolo con tránsito, transporte, etcétera? Pero también hay que verlo en relación con el virus, porque al poner a prueba la capacidad compartida, al compartir las camas hospitalarias, el equipo de protección personal, todas estas cosas tienen que ser coordinadas a escala metropolitana. Los virus no se detienen en las fronteras o los límites municipales. Entonces, la gente cruza esas fronteras y se llevan el COVID-19 con ellos. Así es que tenemos que responder a estos problemas, responder a estas interrogantes, todas en forma metropolitana. Ahora, la gobernanza metropolitana también es crítica para ayudar a ver cómo se comparten los costos en una zona metropolitana. Algunos municipios en la zona metropolitana tendrán muchos recursos y quizá no tantas necesidades. Otras serán pobres, tendrán menos recursos y quizá más necesidades. ¿Cómo podemos compartir esos costos en la zona metropolitana para que haya equidad, igualdad para todos? La gobernanza metropolitana también importa para las estrategias de desarrollo. En la recuperación económica, ¿cómo vamos a coordinar el desarrollo económico y las estrategias de desarrollo económico que cruzan fronteras municipales? Y sé que otros oradores esta mañana, y espero escuchar de ellos ya, habremos de escuchar cómo ellos están coordinando estos servicios para la pandemia entre límites metropolitanos dentro de sus zonas metropolitanas. Y ansío poder escuchar lo que ellos compartirán con nosotros. Quiero concentrarme durante un momento en la recuperación post-COVID, porque creo que la gente empieza a ver más allá del COVID. Cuando nos abremos, cuando tratemos de reactivar la economía, ¿cómo habremos de hacer eso? Y las zonas metropolitanas son claves para la recuperación económica. Y creo que los gobiernos nacionales empiezan a entender eso. Ya que estas zonas metropolitanas tienen una concentración de población, son los centros económicos de los países. Y sus servicios habrán de ser esenciales para la actividad económica. Tenemos que lograr que la gente trabaje en tránsito, tenemos que brindar atención a la niñez, para que la gente pueda ir a trabajar. Y todo esto forma parte de la recuperación económica. Y sabemos de recuperaciones económicas en el pasado, que la inversión en infraestructura desempeña un papel muy importante para que esta economía vuelva a funcionar. Puede acelerar la economía, especialmente cuando invertimos en tránsito y vivienda. Pero, en primer lugar, tiene que ser coordinada en forma de que abarque toda la zona metropolitana. Y que este impacto del COVID-19 en ciertas comunidades, algunas se verán más afectadas que otras. Ya lo estamos viendo hoy en día. Y hay que ver cómo abordamos eso. La pregunta que nos planteamos entonces es cómo las municipalidades y las zonas metropolitanas podrán trabajar juntos para coordinar esa recuperación. Especialmente si tenemos estructuras de gobierno metropolitanas fragmentadas, donde tenemos muchas municipalidades, muchos municipios en la zona metropolitana. ¿Cómo logramos que todos trabajen juntos? Francisca ya mencionó esto en su introducción. Hemos considerado distintos modelos en diferentes lugares del mundo y hemos examinado distintos modelos. Pero, ¿qué tratamos de lograr cuando tenemos un modelo de gobernanza? Aquí tenemos algunos criterios que utilizamos para evaluar diferentes modelos. Y realmente se reduce a cómo podemos manejar los intereses regionales, toda la zona metropolitana y los intereses muy locales de los municipios a título individual. Y los primeros tres criterios que tengo aquí realmente piden o instan a la cooperación metropolitana de la estructura de gobierno. Si tratamos de lograr economías de escala, sabemos que más grande a menudo implica que los costos serán mayores, se vendrán abajo y hay que abordar las economías de escala en una ubicación más grande. Estos efectos de contagio, ¿cuáles son los beneficios de los servicios que se contagian a otros límites como tránsito, como servicios sociales? Si tenemos una unidad de gobierno más grande, un gobierno metropolitano, podremos abordar más fácilmente estos efectos de contagio que si tenemos uno fragmentado. La equidad también implica el poder compartir costos y beneficios de servicios en la zona metropolitana. Y en una zona metropolitana grande, permite que los municipios más ricos compartan con los más pobres y que trabajen juntos. El último de los criterios, la eficiencia económica y el acceso a la respuesta, hace que queramos una respuesta local, que damos rendición de cuentas, queremos que los ciudadanos puedan comunicarse con sus gobiernos locales. Y eso a menudo es más difícil de hacer. Tenemos una gran zona, un gran gobierno metropolitano consolidado, enorme. Eso se puede hacer, pero son criterios importantes a considerar cuando uno diseña una estructura de gobierno. Bien, ¿qué modelo? Como dijo Francisca al principio, depende de nuestro contexto. Yo no puedo venir y decirles que hay un modelo que va a funcionar para todos ustedes. Cada zona metropolitana es diferente, el contexto es diferente, los antecedentes, la historia es diferente, pero estos son algunos de los modelos que hemos visto. Un modelo fragmentado de un nivel es el más común que vemos en el mundo. Y es ahí donde la zona metropolitana, con muchos municipios locales, que no tiene ninguna estructura metropolitana. Yo uso Los Ángeles porque tiene 200 gobiernos locales en lo que llamaríamos Los Ángeles metropolitano. Así es que se imaginan lo difícil que es coordinar actividades cuando tenemos 200 municipios. Al otro extremo tenemos uno consolidado de un piso donde tenemos todos esos municipios amalgamados en una sola ciudad. La ciudad del Cabo en Sudáfrica es un ejemplo donde tenemos esa ciudad que realmente representa la región económica. Y es una sola unidad. Barcelona, que es un modelo que me gusta, es una estructura de dos niveles. Donde tenemos una autoridad metropolitana, hace cosas metropolitanas como planificación, uso de la tierra. Pero los gobiernos locales dan respuesta local, brindan servicios como parques, bibliotecas y centros recreativos. Y el último modelo es la cooperación voluntaria, donde tenemos un sistema fragmentado. Y en ocasiones tenemos municipios que se unen de manera voluntaria, como en Sao Paulo. Esta región que se une para llevar a cabo desarrollo económico y algunas iniciativas. Cuando vemos en el mundo, vemos muchos más ejemplos de esa cooperación religional voluntaria. Donde los municipios se unen para decir, tenemos un problema, trabajemos juntos. Para ver una ciudad como Manchester en el Reino Unido que empezó así, con 10 municipios que trabajaban juntos. Y con el tiempo se convirtió en lo que ellos llaman la autoridad combinada del Gran Manchester. Así es que la pregunta que planteo aquí es si la cooperación, como la que se tiene en Manchester, puede ser escalada para tener una estructura más formal. Aquí tienen ustedes 10 preguntas y les dejaré esto. 10 preguntas sobre la gobernanza metropolitana. Y se basa en un estudio del Banco Mundial de hace 5 o 6 años. Y no estudiaré en detalle cada una de estas, pero es una forma de pensar en cómo tener estructuras de gobierno metropolitana. Y las primeras preguntas realmente nos dicen, ¿cuáles son aquellas cosas en las que podemos trabajar juntos? ¿Hay alguna oportunidad de poder trabajar juntos para mejorar la eficiencia? Y después la siguiente serie de preguntas tiene que ver con si eso se puede escalar a una agencia metropolitana o a un gobierno metropolitano con el tiempo. Teniendo presente, y estas son las últimas preguntas en esta serie de 10, ¿cómo continuamos dando respuesta y estando accesibles? Si somos una estructura grande, ¿cómo manejamos la desigualdad? ¿Cómo compartimos los costos? Así es que ven ustedes que no es un modelo que pueda servir para todos. Es sobre cómo trabajamos juntos y si podemos escalar todo esto. Y quiero concluir con una cita de Rahm Emanuel, quien es el alcalde de Chicago, antes de trabajar con el presidente Obama, dijo, nunca desperdicien una buena crisis. Así es que veamos con ojos positivos lo que está sucediendo en esta pandemia. No desperdiciemos una crisis. Vemos el impacto de esta crisis en los municipios, en la necesidad de ofrecer servicios, en la necesidad de trabajar juntos. Y especialmente en zonas metropolitanas, tienen que trabajar juntos para resolver esta crisis. Pero también poder impulsar la recuperación económica. Y lo hemos visto, y esto lo hemos visto en Canadá. Yo sé que ustedes lo han visto en ciudades latinoamericanas. Vemos una cooperación sin precedentes entre municipios, entre zonas metropolitanas, y entre distintos noveles de gobierno a nivel estatal y nacional. Así es que tomemos esta crisis y convirtámosla en una oportunidad, empezando con la cooperación regional. Y creo que vamos a oír de otros municipios ahora sobre la cooperación en la que ellos participan y ver si podemos escalar eso para poder avanzar algo más formal al final de esta crisis. Muchas gracias y espero poder escuchar sobre los ejemplos de América Latina. Tengo esa fortuna de hoy ser el alcalde de una de las ciudades que rodean la capital de la Argentina, en el marco de una mancha urbana continua, es un área metropolitana de las más densas del mundo, es una megaciudad, la número 12 del mundo en población, la tercera de América Latina. Si tomamos en cuenta que aquí viven, sumando la ciudad de Buenos Aires y su entorno metropolitano, que es parte de la provincia de Buenos Aires, unos 14 millones de habitantes. Hoy, con el voto popular, soy el alcalde de esta ciudad de 400.000 habitantes, pero antes de serlo, fui funcionario en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, en la capital city, cuando el expresidente Macri era el gobernador. Así que tengo el doble rol de conocer el debate metropolitano como funcionario de la ciudad de Buenos Aires, y hoy como alcalde electo por el pueblo en la provincia de Buenos Aires. Y perdón a los que no conocen mucho la zona, porque se repite el nombre, pero son dos entidades jurídicas institucionales diferentes. La ciudad de Buenos Aires es la capital del país, con un gobierno autónomo, el jefe de gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, y por otro lado, la provincia que rodea a la capital, está gobernada por Axel Kicillof, que es el gobernador, pero a su vez comparte la gestión con 135 alcaldes o intendentes, con muchas atribuciones y con poblaciones realmente muy importantes, algunas que superan los 2 millones de habitantes. Ahí radica la primera complejidad, que es tener un territorio muy pequeño, muy poblado. Más o menos el 37% del país vive en el 1% del territorio de la República Argentina. Es una de las densidades poblacionales más altas del mundo, en un territorio muy pequeño, con tres niveles de gobierno, no siempre coordinados, no hay una gobernanza institucionalizada. Hay algunas experiencias positivas de gobierno metropolitano, como el de la basura. Hay un intento de empezar con el transporte, del que yo fui protagonista cuando era funcionario en la ciudad, de hacer una agencia metropolitana de transporte, que todavía está arrancando. Pero claramente la dificultad pasa por la coordinación entre tres niveles de gobierno y cuatro entidades jurisdiccionales elegidas por el voto popular. El presidente de la nación tiene sede en la capital federal. Por otro lado, un gobierno autónomo en la ciudad, una provincia de Buenos Aires y 30 y pico o 40 intendentes, también con facultades propias y con la soberanía popular. O sea, no somos delegados de la provincia de Buenos Aires, sino elegidos por el voto. Así que en esta megaciudad tenemos una complejidad institucional muy grande. Les confieso que un desafío es hacer coincidir la gobernanza metropolitana y la gestión de políticas públicas con la competencia electoral. O sea, tienen que poder convivir, porque tenemos elecciones cada dos años y competimos cada dos años electoralmente. Y eso no debería entorpecer la gobernanza metropolitana. Y en general, no siempre coinciden todos estos gobiernos en manos del mismo partido político. De hecho, hoy tenemos un presidente y un gobernador de un mismo partido, pero el jefe de gobierno de otro y las municipalidades repartidas. Así que, esto primero como reflexión, contarles también que se acabó de presentar un proyecto de ley en el Congreso Nacional, justamente para empujar una gobernanza metropolitana formal para el área metropolitana, proyecto que por supuesto apoyo. Y luego contarles brevemente, en estos cinco minutos que quedan, la cuestión de la pandemia. Donde claramente, como mostraba Enid antes, la cooperación es el único camino para poder gestionar políticas públicas y en particular, un desafío como el que estamos transitando. Para poder darle tiempo al sistema de salud a que mejore, el país, el presidente decidió una cuarentena, que se ha hecho muy larga. Ya estamos superando los 100 días en diferentes fases y con diferentes niveles de restricción, pero hoy justamente estamos entrando de nuevo en la fase más restrictiva, en la fase 1, porque han aumentado los contagios y están aumentando lo que es la ocupación de camas en los hospitales. Ante el riesgo de una saturación en el sistema hospitalario, se ha decidido 15 días de mayor restricción. Cosa que, les confieso, es un gran desafío, porque la población está emocionalmente cansada, hay muchos problemas sociolaborales por los vastos sectores que no han podido trabajar en plenitud durante este último tiempo. Pero la coordinación ha sido clave, hemos trabajado de manera cooperativa la gestión de la pandemia, esto nos permitió mejorar el sistema de salud, hoy tener más camas y especialmente más camas de terapia intensiva. Generar una respuesta alimentaria entre los tres niveles de gobierno para los sectores que no están pudiendo trabajar. Generar también operativos de testeo y detección en los barrios, por ejemplo, nuestro municipio armó un panel de situación de COVID con data analytics y paneles de datos que nos da justamente la situación epidemiológica y en base a eso decidimos, junto a la provincia de Buenos Aires, a donde va el equipo que le llamamos BAF, B-A-F, búsqueda activa de febriles, buscando personas que puedan tener síntomas y allí va el equipo municipal, armamos una unidad de testeo móvil y lo trabajamos también con la provincia en el programa Detectar para llegar a tiempo, especialmente a los llamados barrios populares y encontrar contagiados, especialmente contagiados leves, recuperarlos, aislarlos y evitar que sigan contagiando. De este modo, hemos ido logrando, más allá del costo enorme en lo socioeconómico laboral que tiene una cuarentena tan larga, ser uno de los países con menos contagiados y con menos muertos cada 100.000 habitantes o por millón de habitantes. No pensamos que esto sea un éxito per se, porque realmente vemos la integralidad del problema y vemos hoy la dificultad económica que estamos teniendo y también de angustia, el problema psicosocial que hay en la población y lo seguimos y seguiremos trabajando de manera cooperativa. Acá logramos que no hubiera un clivaje partidario, que no hubiera un debate de partidos políticos alrededor de la gestión de la pandemia. Por supuesto, siempre hay sectores de cada una de las fuerzas políticas más ideológicos, más fanáticos que tiran hacia la confrontación y nosotros los que tenemos responsabilidad de gobierno tiramos hacia la cooperación. Hemos armado hospitales modulares muy rápidamente para aumentar la oferta sanitaria. Hoy tenemos en 3 de febrero uno terminado. Hemos armado en polideportivos, en hoteles, hospitales de aislamiento, realmente todo muy rápido, pero con protocolo y con todos los cuidados que corresponden. Estamos trabajando coordinados con la ciudad, porque aquí no hay fronteras. Uno de los problemas que tenemos es que los políticos piensan en fronteras jurisdiccionales y los vecinos piensan de manera metropolitana. Un vecino vive en un lado, trabaja en el otro, lleva a su hijo a la escuela al otro y nosotros los políticos deberíamos adaptarnos a la vida de las personas y en ese sentido trabajar mucho más en cuestiones como hoy la movilidad sustentable. sabemos que el transporte público es un foco de contagio, estamos trabajando en una red de ciclovías, algunas más provisorias y otras más permanentes para focalizar en que la gente pueda movilizarse y convivir con el virus. En campañas de distanciamiento social, aquí tenemos una campaña que se llama Los Tres Pasos, que vendría a ser el metro y medio de distanciamiento con el que podremos convivir en tanto no tenemos vacuna con el virus porque sabemos que este va a ser un delicado equilibrio por mucho tiempo y aquí estamos trabajando tanto con el gobierno nacional como con la ciudad en las cuestiones justamente de convivir con el virus en lo que es distanciamiento, transporte. Hoy, lógicamente, la cooperación se da más que nada en la atención urgente de la pandemia pero creo que debemos trabajar más en un mediano plazo. Tenemos una región oeste con seis municipios del oeste del conurbano que estamos coordinando un documento con una mirada sobre la salida de la cuarentena y también sobre qué cosas podemos hacer en común siguiendo lo que antes escuchábamos en la presentación que me precedió. Quería hablar un poco de nuestra región metropolitana para que vean cómo funciona el modelo en Brasil especialmente el modelo de Belo Horizonte para hablar de algunas acciones que nosotros hemos tomado en esta región especialmente en términos de cómo estamos lidiando con la pandemia. La región metropolitana de Belo Horizonte es la tercera más grande de Brasil. San Pablo es la región más grande en Río y nosotros estamos en el grupo de mayores regiones metropolitanas del mundo. Tenemos un desempeño económico y social que es importante. Nosotros en términos de generación de empleo estamos en la posición de 28 por ciento. O sea que tenemos mucha relevancia especialmente aquí en Brasil. nosotros somos seis millones de habitantes somos 34 municipios es decir la región metropolitana es muy extensa tenemos 16 municipios en los sitios aledaños a la metrópolis eso quiere decir que tenemos un impacto en todo el área tenemos 34 municipios que son parte de nuestra región y 16 municipios aledaños tenemos entonces un impacto en términos del desempeño económico la región metropolitana nuestra fue establecida en 1974 de modo que es una región metropolitana bastante antigua fue una de las primeras de Brasil y incluso bajo la dictadura fue creada que junto con Belo Horizonte creó otras áreas metropolitanas y tenemos también un paradigma jurídico diferente después de 1978 los que conocen la historia de Brasil saben que nosotros pasamos por una dictadura que fue concluida con la constitución de 1978 y esa constitución cambió el formato cambió el arreglo de las áreas metropolitanas en Brasil ¿por qué? porque esa constitución del 78 hizo que fuéramos ente metropolitano ente federado eso quiere decir que antes del 78 la gestión era estadista es decir dependía de los estados nosotros aquí en Minas Gerais teníamos una unidad metropolitana se llamaba Bondel y nosotros ahora tenemos una dirección colegiada tenemos dos directores el director de planificación y el director de regulación nosotros entonces dependemos de Bondel que nació en los años 90 y ahí tiene una acción estadista es decir era un planeamiento de arriba hacia abajo iba la planificación de Bondel a los municipios pero cuando los municipios después del 78 se volvieron entidades federadas es decir tenemos unión estados y municipios en la estructura del país cuando los municipios aumentaron su autonomía cuando se les dio competencias extensas en relación con la planificación urbana las asociaciones metropolitanas de Brasil cayeron en un limbo jurídico nosotros tenemos la previsión de la existencia de regiones metropolitanas aquí en Minas tenemos un marco normativo bastante robusto pero además tenemos las funciones públicas que son de interés común y eso es dirigido por la región metropolitana pero a la vez nosotros dependemos de que los municipios se adhieran a la planificación metropolitana de modo que no es una planificación de arriba hacia abajo top down nosotros tenemos ahora tres instancias en el arreglo metropolitano tenemos asamblea metropolitana compuesta de 34 cuatro alcaldes también tenemos la asamblea metropolitana tenemos el consejo metropolitana compuesto del poder ejecutivo del estado y también algunos municipios que se eligen en las conferencias metropolitanas es un evento que se celebra cada dos años tenemos la sociedad civil que es una gran ganancia en la situación que existe después del 94 y también tenemos la agencia metropolitana que es responsable de implementar las directrices que define el consejo otra cosa que hace la agencia y la dificultad que tenemos en términos de la planificación urbana hoy es que se han politizado los temas se ha politizado la aplicación de políticas públicas en el área metropolitana y eso acaba de decir el orador que me presidió nuestro desafío es hacer que esta discusión sea técnica y es el papel de la agencia en este momento tenemos entonces esa estructura tenemos dos herramientas para aplicar nuestra planificación que es el plan integral y también el fondo metropolitano que en este momento corresponde el 50% de la contribución de los municipios y el 50% son contribuciones que vienen del estado aquí tengo yo el concepto de el funcionamiento la principal función de la agencia y tenemos un estatuto de la metrópolis que define estos principios principales es una ley reciente del 2015 que lo que hace es inspirarse en el modelo nuestro del horizonte tanto en cuanto a la estructura como también en cuanto a los instrumentos de planificación esta es una gobernanza interfederativa se comparten responsabilidades y también hay funciones que son de interés común ahí están los principios primordiales de la ley y aquí lo más importante para nosotros es cuáles son las funciones públicas de interés común sobre la responsabilidad de la agencia ahora tenemos entonces el transporte tenemos el transporte intermunicipal y el urbano el uso del suelo metropolitano que es una función muy importante de la agencia en este momento por las diferentes funciones que tenemos tenemos un poder de implementar esto con nuestra policía policía propia también tenemos que hacer mapeo y dar información básica protección ambiental combatir la contaminación también tenemos que aprovechar los recursos hídricos tenemos toda esta larga lista de responsabilidades y otra cosa otra cosa que quedó puesto de relieve con la pandemia es algo que ha revelado la pandemia y son las grietas en nuestro modelo fue difícil coordinar cuando hay muchos municipios como los que tenemos acá 34 y cuando vemos la autonomía del municipio y la necesidad de hacer una planificación aquí ven ustedes los números actuales en forma diaria estamos haciendo un mapeo un análisis de los números además de los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud estos son los municipios que presentan más casos más fallecimientos estos son los municipios que encabezan la lista de modo que con la pandemia estamos viendo que tenemos que reexaminar nuestro modelo tenemos que resolver las dificultades que existen porque la autonomía de los municipios es una ganancia democrática constitucional enorme pero a la vez los municipios tienen que adherirse a la planificación que se hace a nivel de la metrópolis porque si no hay a veces diferentes afiliaciones políticas de los alcaldes hay ideologías diferentes y eso lo que hace es frenar el desarrollo del municipio y crear problemas serios como hemos visto ahora en los momentos de la pandemia los ciudadanos de la metrópolis y veo que se me acaba el tiempo pero ellos entienden que necesitamos coordinar eso lo vemos en diferentes casos por ejemplo aquí en términos de la pandemia fue aún más claro porque las fronteras aquí en el área metropolitana son fronteras simbólicas los ciudadanos pueden vivir en diferentes municipios pero trabajan en Belo Horizonte o si no necesitan tener acceso a ese sistema de salud pero cada municipio ha tomado medidas en términos del aislamiento los distanciamientos sociales esas medidas han sido diferentes de modo que tenemos que coordinar todas esas acciones pero sin pensar en los límites físicos de los municipios necesitamos tener una coordinación a nivel ejecutivo y parlamentario representativo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta el tamaño de nuestra zona metropolitana y en vista la seriedad de este enemigo que estamos enfrentando esta es el área metropolitana del Valle Aburrá es una figura que se tiene contemplado en la legislación colombiana propiamente en nuestra constitución política en el artículo 319 para el caso de Colombia la constitución política la norma de normas es decir la que tiene mayor jerarquía jurídica por así establecerlo en ese escenario jurídico nosotros por mandato legal nos otorgan ser autoridad en dos temas puntuales autoridad en materia ambiental autoridad en materia de transporte público metropolitano y masivo en lo que tiene que ver con ser autoridad en materia ambiental somos es en la zona urbana nosotros tenemos una delimitación en nuestros territorios zona urbana y zona rural es una delimitación que hacen los municipios a través de sus planes de ordenamiento territorial y solo tenemos competencia en esta zona urbana sin embargo la ley también nos otorga una función más que una facultad y es ser coordinadores o entes planificadores del territorio lo que buscamos es unir a todos los territorios que están asociados en esta área metropolitana sin embargo uno de los escenarios en los cuales siempre se termina inmerso en la entidad es ser autoridad de planeación lo cual ha sido un error porque por competencia legal no hemos sido asignados como autoridad de planeación sin embargo esta área metropolitana tiene 20 hechos metropolitanos 6 políticas públicas y 48 instrumentos de planificación o planeación que han permitido que tengamos incidencia en este elemento no sé si podemos pasar a la diapositiva por otra parte esta es la primera área metropolitana creada en Colombia este año cumple 40 años fue creada a través de ordenanza número 24 de 1980 fue el primer modelo que se estableció actualmente en Colombia existen otras 5 áreas metropolitanas con estas serían 6 pero esta es la primera en haber nacido nuestra legislación colombiana y nuestro modelo es una estructura voluntaria es decir los municipios son los que deciden si quieren participar o no de este modelo pero para participar no basta solo con la voluntad de los alcaldes sino también con un ejercicio democrático en el cual se le consultan a los ciudadanos si quieren hacer parte o no parte de este escenario porque tiene que participar la población tiene que participar la población porque la competencia ambiental y la competencia en materia de movilidad termina siendo otorgada a esta entidad sin embargo también se ven inmersos parte de sus recursos destinados para la entidad con el propósito que pueda funcionar pasamos nuevamente a la diapositiva penal actualmente en el escenario de gobernanza esto es una entidad integrada por 10 alcaldes la estructura administrativa en colombia es el país colombia tenemos los departamentos y al interior de los departamentos tenemos los municipios dentro de los municipios también encontramos unas subdivisiones pero acá lo que denotamos es este valle ahorra son 10 municipios es una extensión alrededor de 1150 kilómetros cuadrados un promedio de 3.600.000 habitantes y esta es la generalidad de nuestras condiciones tenemos como municipio núcleo además la legislación también establece que se debe tener un municipio núcleo que viene siendo el municipio más grande por así decirlo de este territorio conurbado y es la ciudad de Medellín una ciudad que tiene alrededor de 2.500.000 habitantes pero además quien termina aportando en promedio el 80% de los recursos para esta entidad entonces en nuestro escenario de gobernanza son 10 alcaldías hasta hace unos años éramos 9 alcaldías el municipio de Enviviado decidió hacer parte del área metropolitana y así lograr consolidar este escenario igualmente el escenario de gobernanza se le denota en la junta metropolitana donde está integrado por los 10 alcaldes del Valle de Aburrá un representante del consejo de Medellín quien es el municipio núcleo el municipio más grande un representante de los otros nueve consejos el cual cada año se cambia al igual que el de Medellín un delegado del gobernador de Antioquia el cual no tiene derecho a voto un delegado del gobierno nacional que para este caso fue asignado al viceministro del interior y un representante de las ONGs ambientales realmente son 15 representantes que se encuentran en la junta directiva pero 13 solo tienen voto para tomar decisiones que son metropolitanas siguiente diapositiva en el escenario del COVID nosotros hemos tenido unos retos importantes y estos retos es es un es un territorio con normado con las condiciones especiales en el cual no encontramos fronteras es muy fácil uno pasar de un territorio a otro en el cual ese territorio ya tiene agentes de tránsito un alcalde y condiciones diferentes sin embargo en este escenario donde nosotros nos conectamos hemos tenido que hacer un ejercicio de articulación que es lo que le corresponde a la entidad pero respecto a la pandemia hemos tenido unos retos mayores destacamos que nosotros contamos con el sistema encicla que es un programa 100% público es el sistema de bicicletas públicos que existe en el área metropolitana actualmente hace parte del sistema de transporte público que tiene el Valle de Aburrá tenemos 90 estaciones de bicicletas 1.600 bicicletas en promedio se estaban movilizando 17.000 ciudadanos con las bicicletas públicas pasamos en época de pandemia a tener 5.000 recorridos por día anteriormente durante la cuarentena que estableció el gobierno nacional estuvimos aislados en promedio de dos meses con la apertura de las actividades económicas de manera gradual sin hacer apertura de actividades sociales nos dimos en la tarea de reactivar este programa encicla pues somos conscientes que una de las formas en las cuales se viene propagando el virus de mayor manera es a través del transporte público es por esta manera que el uso de la bicicleta se motiva más la movilidad activa es uno de los principales escenarios en los cuales evitará la propagación del virus y uno de los principales retos que tuvimos fue reiniciar este programa el cual se reinició con total seguridad nosotros construimos todos los protocolos de bioseguridad cada 10 minutos todas las estaciones están siendo limpiadas con la respectiva asencia o los protocolos de bioseguridad con el propósito de que los usuarios no se vayan a contagiar del virus por otra parte nosotros también hemos promovido el uso de la bicicleta como mecanismo alterno para la movilización sumado a que el gobierno nacional estableció que en lo que tiene que ver con la movilización de pasajeros en el transporte público colectivo y masivo no puede superar el 35% es decir actualmente tenemos en el transporte masivo nuestro metro y en el metro solo se puede transportar el 35% de su capacidad lo que genera también ciertas dificultades para la movilización de los pasajeros en este vallaurá siguiente diapositiva también en el rol de la reactivación de la economía donde la principal preocupación es evitar que se pierdan los empleos porque los retos que nos deja la pandemia no solo apuntarla en estos momentos sino las consecuencias económicas que se sufren producto de la pandemia y donde realmente la pérdida de empleos en Colombia ya viene alrededor de un 21.4% y sigue incrementando tenemos que evitar que esta situación siga siendo creciente porque las consecuencias sociales económicas y de seguridad a corto plazo pueden ser nefastas y las autoridades no nos unimos para tener ese ejercicio es por esta razón que desde el área metropolitana que creamos el Consejo Metropolitano de Desarrollo Económico en el cual unimos a las 10 secretarías de desarrollo económico de los municipios con el propósito de que construyamos políticas claras contundentes en función de reactivar la economía pero de buscar además soluciones alternas igualmente nosotros también acompañamos a las industrias las cuales pueden estar en el desarrollo de sus actividades económicas aún durante la pandemia como son los productos alendicios constructores y demás en la construcción de esos protocolos de bioseguridad que permitieran la reactivación de la economía siguiente diapositiva parte de esos escenarios en el área metropolitana como en autoridad ambiental y autoridad en materia de transporte hacemos una participación activa para el desarrollo de la infraestructura de este valle de ahorrar municipio de medellín y municipio de envigao que lo puede distanciar solo un metro de distancia pero los ciudadanos conviven en todo este perímetro y es necesario eventualmente realizar proyectos de infraestructura en los cuales se ponen en los territorios pero con el presupuesto de la entidad de manera que se puedan ejecutar es de esta forma que nosotros previo a la pandemia teníamos 64 interventorías y proyectos de infraestructura juntábamos con 64 estos proyectos fueron interrumpidos durante la cuarentena pero una vez se dio autorización del gobierno nacional de la posibilidad de reactivar dimos paso a ello para poder consolidar los proyectos metropolitana todos los que tenemos esta imagen que ven es uno de los proyectos reales que se están ejecutando vienen un 25% de la fase de ejecución conectan el municipio de Medellín envigao y también Itagüí este es el fiel ejemplo de los proyectos que tiene la entidad que han implicado hacer un esfuerzo para poderlo reiniciar igualmente también tuvimos el escenario de participar activamente con los municipios donde nos han solicitado acompañar nuevos proyectos de infraestructura para el caso del municipio de Envigao nos solicitó acompañarlos con la construcción de un hospital es un aporte alrededor de 1.5 millones de dólares en promedio de la tasa de cambio que tiene contemplado en estos momentos en Colombia con el propósito de tener nuevos servicios hospitalarios dado la creciente demanda que se tiene en el budget de ahorrar y son acciones que se han tenido durante esta pandemia siguiente diapositiva Juan David disculpa perdón ya se nos acabó el tiempo ¿podemos irse a conmigo? Claro que sí igualmente nosotros constituimos el acompañamiento de la red de apoyo MIPIMES también construimos un PMO en el cual son herramientas tecnológicas con el propósito de hacer el monitoreo de cómo se vienen movilizando los pasajeros en este valle de ahorrar también en lo que respecta a todos los protocolos de gestión de riesgo nosotros tenemos un protocolo que se llama un programa que se llama SIAT que es el sistema de alertas tempranas este sistema nos ha servido como instrumento para acompañar la pandemia teniendo claro que no estábamos conscientes que podríamos vivir una pandemia que esto implicó tener unos mayores esfuerzos en este sentido si su área metropolitana ya contaba con un plan de respuesta y de gestión a las emergencias y qué rol ha jugado el tema de las tecnologías digitales y los datos para la gestión de esa emergencia Diego comentó que con la provincia han coordinado un sistema de detección temprana de la pandemia y quería tal vez Diego nos podría comentar un poco cómo fue ese proceso quién lideró esa respuesta y cómo han estado articulando los municipios con la provincia para operacionalizar esa respuesta y luego Mila y David también nos pueden comentar cómo las nuevas tecnologías de información están contribuyendo a la respuesta a nivel metropolitano reconociendo como todos han comentado de que la virus no reconoce los límites jurisdiccionales y que la gente vive la ciudad a su escala metropolitana y no solamente a su escala municipal Justamente lo que yo les comentaba como dificultad sobre la no existencia de una institucionalidad nos hizo nos puso en la necesidad de un diálogo político mucho más intenso siempre buscando hacerlo en base a datos y evidencias la ciudad de Buenos Aires tiene un gran equipo trabajando en este sentido tiene más recursos per cápita la provincia de Buenos Aires tiene un federalismo negativo o sea tiene recursos muy limitados y una población en promedio mucho más pobre así que el primer desafío fue poder trabajar en base a datos entre las dos jurisdicciones sumando también a los intendentes que tenemos aún más desafíos por las poblaciones tan grandes y los recursos limitados así que una idea fue justamente organizar estos paneles de situación epidemiológicos utilizando los datos utilizando los recursos tecnológicos de las diferentes jurisdicciones para poder decidir en base a información común porque no podemos trabajar como compartimentos estancos y luego ver qué recursos vuelca cada uno en cuanto a los operativos estos de territorio cómo lograr el objetivo de controlar de contener el virus especialmente en los barrios populares con la escasez que hay hoy de los test famosos de PCR que todos salieron a comprarlos de golpe y luego cómo y dónde aplicarlo lo primero era si el mapa nos indicaba ir a los barrios populares donde tenemos un gran desafío porque la cuarentena no se vive de la misma manera hay mucha más gente en la calle en el espacio público en la plaza por una cuestión quizá de identidad idiosincrasia de hacinamiento de condición social se vive lo que es el aislamiento de un modo diferente y los priorizamos sabiendo que si allí se nos produce un brote puede ser muy problemático y nos encontramos que si bien hubo algunos casos problemáticos el problema no está allí sino como hablábamos ayer con el gobernador en una reunión virtual más repartido y parejo en todo el territorio así que así es que con Data Analytics armamos un panel de situación de lo que es el territorio y en función de eso estamos planificando todo lo que tiene que ver con la detección del virus la atención la prevención la entrega de elementos justamente para la higiene y obviamente el sostenimiento de la realidad social hemos hecho acuerdos con el gobierno nacional que tiene el bolsillo más abultado de todos para poder asistir en lo social a las personas que no están pudiendo trabajar las llamadas ollas populares en el territorio y bueno buscando la mayor cooperación sin una institucionalidad formal pero en base a datos para poder responder de la mejor manera posible nos podrías contar si el horizonte ya contaba con algún plan de gestión de emergencias y si los datos han jugado un rol en la coordinación entre los municipios nosotros no teníamos un plan de emergencia la previsión de nuestra legislación de la ley complementaria 88 así como la ley complementaria 89 de 2006 tiene que ver con la existencia de un arreglo y las tres instancias el consejo y la asamblea la gente para promover una integración en el área de salud la tecnología fue realmente esencial en ese momento a partir del 18 de marzo cuando se iniciaron todas las acciones aquí en Minas Gerais todas aquellas que tenían que ver con la forma de enfrentar la pandemia lo que hicimos fue abrir un paréntesis y quiero decirles que el estado de Minas Gerais creó un comité para poder enfrentar el COVID este comité establece un arreglo normativo que es el que va a regir la temática y este comité está formado por varias secretarías de estado por lo tanto tenemos dos discusiones pertinentes en el comité que es la deliberación del 17 de marzo y la deliberación 39 que establece un programa que se llama Minas Consciente es nuestra herramienta hoy en día ante los cuellos de botella que mencioné en la presentación y que tienen que ver con los costos de transacción y de adhesión de los municipios a la planificación metropolitana y lo que tenemos en Minas Consciente que es un programa desarrollado por el estado la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico que establece vínculos los municipios tienen que acatarlo en el sentido de que si fuera necesario en ese municipio entender que el estado puede ser un auxiliar en enfrentar la pandemia el municipio se adhiere entonces a ese programa y la Secretaría de Salud habrá de dar seguimiento a los indicadores sanitarios de ese municipio en lo que toca al número de contagios en cuanto a las metas la cantidad de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y además de los datos que son mencionados por el estado el estado tiene que definir si van a seguir la onda blanca amarilla verde y cada onda tiene un nivel diferente mayor riesgo menor riesgo de flexibilización esa herramienta es la que tenemos hoy en día pero cada vez enfrentamos otro cuello de botella en los municipios tenemos 853 municipios en la metropolitana tenemos 34 es para que tengan ustedes una idea para mí cuando vemos qué es lo que significa la no adhesión de los 34 municipios de la región metropolitana cuatro solamente se unieron al programa los otros 30 han llevado a cabo acciones de flexibilización no siguiendo las acciones en sus respectivos municipios de manera aislada sin actuación del estado a través o por intermedio de esa herramienta que es minas consciente entonces no teníamos un plan pero el estado dio una respuesta casi inmediata con la creación de esta herramienta pero una vez más dependemos de la adhesión de los municipios cómo han utilizado la información y los datos para gestionar la respuesta en el Valle de Aburra Medellín ha sido ejemplo a nivel nacional y mundial crearon una plataforma que se llama Medellín Me Cuida en esta plataforma Medellín Me Cuida los ciudadanos y las empresas se registraron con desarrollo de Medellín pero a través del área metropolitana en ejercicio de articulación con los otros municipios esta plataforma fue extensible a cada uno de estos municipios es decir la plataforma que se llama Medellín Me Cuida ha terminado siendo Calda Me Cuida Medellín Me Cuida con el mismo propósito tener el registro de los ciudadanos y en la medida que se iban reactivando las actividades económicas eran las alcaldías quienes terminaban autorizando quienes podrían activar su ejercicio y que ciudadanos podrían activar parte de ese ejercicio para controlar la pandemia también se estableció algo que denominamos pico y cédula en Colombia todos tenemos las personas que son mayores de 18 años tienen cédula y esta cédula termina en un número los días pares cada día por medio pueden salir los ciudadanos días pares un día días impares otro día así sucesivamente con qué propósito que todas las diligencias que tienen que ver con bancos centros comerciales y demás diligencias puntuales se pudiese tener control de la ciudadanía para evitar las aglomeraciones y es a través de la plataforma Medellín Me Cuida que podemos también tener registro de quienes pueden salir a trabajar efectivamente las actividades sociales no se han reactivado además con ella se ha tenido tener el cerco epidemiológico de las personas que se han contagiado es decir si Juan David Palacio trabaja en una industria y a Juan David Palacio le practican la prueba de COVID y sale positivo sabemos qué personas o saben las administraciones municipales qué personas trabajan en esa industria y si es necesario hacer un cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus es a través de esta herramienta tecnológica que se creó por Medellín y que se le hizo extensiva a los otros municipios que se ha tenido mejor control respecto al manejo de la pandemia En temas de movilidad urbana ¿podrías darnos dos o tres temas claves que no pueden faltar para coordinar o articular mejor los temas de movilidad en época de COVID? Nosotros en nuestros municipios y nosotros en nuestros municipios y ustedes están viendo lo mismo que el 80 el 85% de los usuarios no están usando el servicio el volver a hacer que la gente tome bus o un sistema de tránsito va a ser difícil en un momento en que no hay dinero puesto que no hay ingreso por concepto de el pago va a ser importante coordinar a nivel metropolitano en donde hay un sistema que no conoce límites en el sistema quizás en Barcelona por ejemplo en donde la agencia de transporte abarca toda la la zona pero es más fácil para ellos que cuando los municipios son fragmentados pero debo decir que este es un desafío enorme y es un desafío en el mundo entero es difícil que la gente vuelva a tomar transporte público en el caso de Londres tenemos otro ejemplo están trabajando en lo mismo ellos están estableciendo más ciclovías más calles para peatones y es más fácil hacer eso si todo el mundo trabaja juntos así hay un sistema para el área metropolitana porque como dijeron algunos las personas viven en una jurisdicción los niños van a la escuela en otra de modo que necesitan un sistema de transporte que funcione para realizar todas esas actividades y cuando se tiene una agencia regional eso es mucho más fácil y de no existir hay que coordinar con los municipios vecinos para trabajar en la forma en que vamos a atraer a los usuarios cómo vamos a mejorar el transporte activo es decir el uso de bicicletas etcétera ¿cuáles son las claves para que a pesar de haber elecciones tan seguidas los municipios cooperen? ¿cuáles son los incentivos para esa cooperación? ¿y quién debería liderar este proceso? la competencia electoral va a estar siempre ese es un dato salvo que haya algún cambio en el sistema electoral y se vote cada cuatro años pero creo que no va a desaparecer ni la presidencia ni la gobernación ni la jefatura de gobierno ni los municipios y las elecciones son el mecanismo que tenemos para administrar el estado lo público la dirección del país y de las localidades con lo cual ese es un dato de la realidad con el que hay que convivir creo que tenemos que reflexionar sobre las ventajas de la coordinación ponernos a trabajar de manera clara en alguna institucionalidad hay muchas puede ser desde un pacto hasta una agencia hay muchas ideas dando vuelta y creo que la clave es mostrarle a los alcaldes que no van a perder su autonomía política porque nadie quiere perder atribuciones que son atribuciones además que te da la constitución que te da la ley entonces nadie quiere ceder su recurso de poder y de institucionalidad lo que hay que poder demostrarle a todos es que volcando en una coordinación ese recurso de poder se puede lograr mucho más para los vecinos es poner al vecino por delante es poner a la ciudadanía metropolitana por delante y demostrar que por ejemplo vamos a poder hacer más obras y dar más soluciones que si lo hiciéramos cada uno por su lado de hecho les confieso recién al ver la presentación del amigo de Aburrá me anoté una idea que es convocar a los seis secretarios de desarrollo económico de los seis municipios de la región oeste que yo integro para hacer una mesa de trabajo que ojalá en el futuro se pueda institucionalizar sobre el desarrollo local y el desarrollo económico primero para ver cómo salimos de la pandemia pero después me parece de absoluta sensatez que trabajemos el empleo lo productivo los incentivos a la erradicación de empresas del conocimiento qué hacemos con la industria cómo lidiamos con el desafío ambiental y que lo hagamos en conjunto así que me parece que es eso es demostrar que juntos y coordinando podemos dar mejores soluciones y de última desde electoral también el apoyo a los procesos o referentes electorales va a ser aún mayor si coordinamos y y y y y y y